Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, por si usted no podía dormir, ya se dio a conocer el nombre del jugador de la Liga MX que acompañará al astro argentino de Renel Messi en la portada de FIFA 2016. La convocatoria que realizó la empresa que organiza este tema consistió en una votación para todo el público mediante su sitio oficial. Los ocho contendientes que participaron fueron Marco Fabián, Hugo Ayala, Iramier, Moe Muñoz, Cristian El Chaco Jiménez, Diego de Buen, Javier Orozco y Eduardo Herrera. Se dio a conocer al hombre que compartirá la portada del FIFA 16 junto con Lionel Messi. La terna la compartían Javier El Chuletita Orozco, Cristian El Chaco Jiménez, Eduardo Herrera, Marco Fabián, Moisés Muñoz, Diego de Buen, Hugo Ayala e Iramier. Sin embargo, y después de tres semanas de votaciones en donde los aficionados pudieron dar su opinión, el afortunado ganador fue el jugador de las Chivas de Guadalajara, Marco Fabián. Feliz, es un momento inolvidable, feliz de compartir esta portada con un gran jugador y bueno, un sueño cumplido, agradecer a toda la gente. He sido un gran amigo del Chaco, una gran persona, al igual que todos los demás, fue una competencia difícil y al final, bueno, la decisión fue del público. Agradecer a todos los que están a través de televisión viéndome, a toda la afición roja y blanca y a todos los que estuvieron jugando. El juego estará disponible a final de septiembre, informó Stephanie Fuentes.